Dani, ¿qué es la emoción con la victoria de Deegan? ¿Cuál es la emoción ahora? Realmente muy emocionado. Primera vez que ganó una vuelta grande con algún compañero. Realmente muy bonito. El trabajo de todo el equipo este mes ha estado estupendo y creo que hoy lo hemos remachado. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cuál es su balance de tu giro? Bien, mi balance ha sido muy bueno. Creo que he venido muy regular en todas las etapas de montaña. He estado ahí cerca, he estado con Egan, que era lo fundamental. Y bueno, contento. ¿Estoy no sentes que tiene un nivel alto, más alto? Esperamos. Seguimos trabajando, seguimos tratando de mejorar todos los días. Y vamos a ver en las próximas carreras cómo nos van. ¿Cuál es el plan, el program now? Todavía no sé. Ahora estamos mirando si hacemos el Tour de Suiza en ocho días o si tomamos un descanso. Muchas gracias. A ver, si tú podrías ser líder en cualquier otro equipo y aquí busco un Gregorio Lugo. Eso es para tener. Sí, bueno, vengo de un equipo que también realmente me gustaba muchísimo, como el IE. Mejor Gregorio Lugo, mejor Gregorio Lugo. Pero bueno, pensamos que había que hacer cambios. Había que hacer cambios porque hay que mejorar día a día. Y creo que de momento el cambio ha salido también. ¿Cuál fue la etapa más dura? Para mí, el de Cerrato. Esa etapa realmente sufrí muchísimo. A veces pensé en quedarme, ir al grupeto. Realmente esa etapa fue la crítica para mí. Un saludo para Colombia, Dani. Si te quieren. Un saludo muy especial para toda la gente y la afición en Colombia. Sé que estamos pasando por momentos muy difíciles, pero un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Un saludo muy difíciles.